En el marco de la operación Lerna, la Guardia Civil desmanteló cuatro fábricas clandestinas de tabaco falsificado en las provincias de Toledo y Sevilla. Dos de las cuatro fábricas, dominadas por la misma organización criminal, se encontraban en proceso de producción en el momento de la entrada de los agentes. Se determinó que defraudaban más de 120.000 euros a la hora gracias a la producción de 34.000 cajetillas por hora. La organización había creado dos equipos de siete trabajadores para ambas fábricas con el fin de producir 24 horas al día, manteniendo a sus trabajadores confinados en las instalaciones durante los meses que permanecieron trabajando. Por ello, las fábricas contaban con zonas de alojamiento donde se encontraban los catres, útiles de cocina, comida, bebida y un gimnasio para el uso de los empleados. El resultado de la operación fue la incautación de 2.373.000 cajetillas preparadas para su comercialización, valoradas en 7.500.000 euros. Se decomisaron 69 toneladas de picadura de tabaco con un valor de 16 millones de euros y fueron detenidas 47 personas de diferentes nacionalidades tras 15 registros en las provincias de Toledo, Madrid y Sevilla. Gracias. 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 Gracias.